Para hallar x primero, a este lado los que tengan x, o sea 4x se queda y los demás al otro. 7 se queda entonces por acá, más 3 como no tiene x tiene que irse para este lado y como se traslada cambia de signo. Más 3 pasa como menos 3. Ahora la resta, 7 menos 3, 4. Ahora este 4 está multiplicando, así que pasa para el otro lado dividiendo, o sea así a la parte de abajo. 4 entre 4 queda 1 y esto sería la respuesta.